Bueno, vamos a repasar los numeritos que tenés que tener en la cabeza antes de salir de tu casa. Bajó la temperatura. Bajó la temperatura porque se calmó 21 pesos, bajó el dólar paralelo 474 y hoy se viene una suba de tasa de interés. Pero subió 100 pesos, todavía tiene que bajar un poco más para llegar a los 37. Estás ahí, estás al borde de tener fiebre. Los hombres con 27 grados se quejan mucho, ya están medio afiebrados. No sé si yo te recomiendo como médica. No, como me digas, no me recomiendes, así te lo digo. 37 es febrícola, 37 no es temperatura, chicos. Hay muchos, ¿te acordás? Me acuerdo de Alberto cuando una vez se había hecho viral en Twitter, tenía un poquito y ya se andaba quejando que andaba fiebrado. Alberto. Sí, Alberto Fernández. 474 pesos cerró ayer el dólar blue, una baja importante de los 495 que había cerrado el día anterior. El dólar, obviamente, más allá de este overshooting sobre reacción que tuvo, acumula un alza mayor a 70 pesos en los últimos 7 días. Fijémonos, importante, aunque el dólar oficial ya no nos importa a ninguno de nosotros porque nadie puede acceder, sí tenemos que ver cómo está avanzando. Y está un pasito de los 230 pesos. Pegó un sacudón en la última semana. El ritmo de devaluación es de 8% y esos precios que están atados al dólar oficial van a terminar ajustando un 8%. ¿De qué? La inflación mensual. Claro, 7,7. Pero es esa inercia que se va sumando a abril y a mayo para los precios. Si viajas, 4.54. Si viajas, 4.56. Ahora, fíjate que de a poco se va acercando al blue ese dólar turista. Hay que ver ahí si después termina quedando una distorsión que ya el turista medio que no sirve para nada. Dólar MEP, 447 pesos. Sigue estable en los últimos 3 días, aunque hay momentos del día en los que sube, momentos en los que se queda, 447. Contado con liqui, bajó bastante 4.49 y un riesgo país en niveles muy altos, 2.640 puntos básicos. El pan nosotros lo tomamos de un supermercado y está muy barato respecto a lo que está en las panaderías, que ya supera los 800 pesos. Te acordás hace dos días, 780. Sí, en muchas panaderías ya cerca de 800 pesos. Esto es si vos te compras el kilo de pan en el supermercado. Y el de asado arriba de 2.200 pesos.